Aquí hay alguien No es Banu, entonces nadie la echará de menos Aquí se mueve algo Estóndanse si quieren vivir Estoy disparando No, 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 no No, 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 no Han estado matando a los Karya ¿Por qué? ¿Venganza por la guerra? ¿Quién decide que una tribu debe dejar de odiar a otra? Te lo diré No los que lucharon No aquellos cuyas canciones fueron silenciadas como los míos Por lo que hicieron, otro Banu que está sentenciado a una muerte segura ¿Y su canción? ¿Por eso nos seguiste? ¿Por ese idiota borracho de Inatut? ¿Por qué? Hoy el destino es tajante Ya lo expulsaron a su exilio Veremos a quién reclama primero el frío Tengo que ir tras Inatut Pero primero debería encontrar más pruebas Trofeos Es más nuevo que el resto Debe haber sido de Ruas Así que era de un soldado Karya Sé que no es excusa ¿Se quedaron con alguna prenda de sus víctimas? Este equipo Karya no abriga Pero si Inatut está desnudo en la nieve Tomará lo que pueda Bueno, es hora de irse No, es hora de irse Tendría que dejar otra cosa No, es hora de irse Vamos, vamos Tendría que irse Tendría poder Estas son útiles, aunque saben amargas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Ya no podemos subir más? Ok. No, no, no. No, no, no. No, no. Vamos a tener que luchar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A mitad de camino. No, 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 no. Está congelado. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Un humillación más, pero no discutiré. Juro que vi a mis ancestros. Decían que no les extrañaba verme aquí. Apresúntate, hazlo. Máquinas. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡wać! ¡ harassment Me lo llevo! Por aquí, bajo rápido. Por aquí, bajo rápido. Por aquí, bajo rápido. Por aquí, bajo rápido. El exilio sirvió a su propósito. Era culpable por nuestra sospecha. El destino cayó como la nieve. Y si Inatur regresa, será absuelto. No puede ser verdad. Él habla por el Wirak, amiga Nora. Te ves ridículo. Si quieres volver a mi Wirak, te comportarás como un Banuk. ¿Cómo se comporta un Banuk, caudillo? ¿Como yo? ¿Al aceptar la sentencia por un crimen que no había cometido? ¿O como los que mataron a los Karya a sangre fría por crímenes de los que eran inocentes? Creo que mi atuendo no me hace ni más ni menos Banuk. Por su propio bien, le convendría pensar menos, amiga Nora. Hablaré con él, pero no por ti. Apoyarte siempre en tu Wirak es demasiado fácil. No debes ser complaciente. Yo desafié a mi caudillo. Rechacé a mi Wirak. ¿Qué se siente? Como una patada en el estómago. Podría seguir mi camino, pero cuando mi ira se derrita, me dejará sin nada. ¿A dónde iré? Si decides quedarte, que sea bajo tus propios términos. Eso suena a políticas. La política no es mi fuerte. Es más, una estrategia de lucha. Sobreviviste al exilio. Seguro que no es normal. Solo lo he oído en las leyendas. Te ganaste tu lugar en el Wirak, Inatut. Que ellos se ganen tu regreso. De todas mis peleas, es la primera vez que venzo a... la muerte. Te juro que no será la última. Mi canción crecerá. Y llegarás a huirla. En cuanto a ti, Chicanora, ¿aceptas este obsequio? Es insignificante comparado con el gran regalo que me diste, pero... Es un honor. Gracias, Inatut. 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 Enatut. Gracias, Inatut. Gracias. 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 Como único sustento, nuestro chaman ha bendecido la prueba y permitido su cosecha. Metal para fabricar armas. El resto está prohibido. ¿Qué pasa con las que no han vuelto? Debían afrontarlo solas. Era de vida o muerte. Si vuelven, los dientes blancos están con ellos. Y si no, reconocemos su esfuerzo. Qué generosos. ¿Y quiénes son los dientes blancos? Guerreros. Los primeros y mejores. Los jóvenes cazadores, ávidos de lucha, buscan unirse. Con las máquinas enartecidas, siempre hay lucha. No podemos quejarnos, chamán. Cada día se ven chispas en el humo de la guerra. Cada noche, una canción honra un nuevo nombre. ¿No piensan buscar a sus cazadoras extraviadas? Con el tiempo, el agua derretida suele devolver los cadáveres. Increíble. Si hay posibilidad de que sigan con vida, iré a buscarlas. Aunque sigan con vida, no aceptarán tu ayuda, forastera. Sagrado, es sobrevivir. No se puede confiar en nada más. Ya veremos. No se puede confiar. No se puede confiar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!